El candidato a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria visitó la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 6, ubicada en el Parque Industrial de Plátanos, en Berazategui. Estuvo acompañado por el intendente electo Patricio Mussi, y allí Scioli criticó nuevamente a Macri al asegurar que su gabinete desenmascara las ideas que hay detrás de la palabra cambio. Mi respaldo a rápidamente aprobar una ley que degrave de ganancias a las pequeñas y medianas empresas cuando reinvierten sus utilidades en aumentar la capacidad productiva instalada. Ese es el camino para una industria cada vez más competitiva. No es la devaluación que propone el candidato de la Alianza, donde evidentemente eso genera en todo el aparato productivo y fundamentalmente en los trabajadores y en el consumo interno, bueno, un retroceso.